Hicieron mucho daño a España en ese sentido, porque los estereotipos y las vulgaridades que dicen Montesquieu en cartas persas con los españoles tocando la guitarra todo el día y las mujeres morenas y de ojos rasgados y flamencas siempre, pues es un estereotipo que luego recoge el romanticismo, lo arrastramos todo el siglo XIX y Voltaire dice unas cosas verdaderamente. Los llamados viajeros románticos no eran más que una banda de sinvergüenzas, de pederastas, de gentuza, de delincuentes en muchos casos y aquí los veneramos como si fuera una gente estupenda. Repárense en la biografía de los viajeros románticos y que venían aquí a experimentar la pasión, a prepararse para administrar los imperios. Hay una especie de corsé europeo, pero que se ve desbordado por esa pasión, por esa pasión africana. Y esto es el comer tela, por ejemplo, este tema. Entonces, la solución de España es el corsé alemán, el método alemán. Que nos atengamos a ese método, porque si no nos desparramamos. Porque Ortigas está subordinado culturalmente por la leyenda negra. Y entonces dice, España es el problema y Europa la solución. Menos mal que no se europeizó mucho, porque si no hubiese ido a dos guerras mundiales habría habido racismo, nazismo y marxismo. Es decir, que yo creo que vivieron una época muy desconcertante, muy difícil. No eran historiadores. Y su respuesta es más bien confusa. Aunque es cierto que más bien toca los aspectos oscuros, negativos de la historia de España. El mundo académico en España absorbe esa historia oficial de Europa que se consolida en el siglo XIX. Fundamentalmente, el lengua inglesa, el lengua francesa y el lengua alemana. En la cual, digamos, cada uno ha escrito, por domo su hoy, en su propio beneficio, las versiones que le han convenido de los hechos acaecidos en el XVI, en el XVII y en el XVIII. En fin, hay cosas que nos las hemos creído simple y llanamente porque forman parte de la historiografía autocomplaciente de otros países que fueron enemigos de la hegemonía española. Y no hemos cuestionado, digamos, esa versión. Estaría bien cuestionarla.